Pasaron 9 minutos de las 4 de la tarde, seguimos aquí hasta las 5 con todos ustedes, así que quédense con nosotros. Yo tengo a mi primer invitado de hoy aquí en piso, así que le quiero dar la bienvenida al señor Miguel Escobar, el expropietario de La Consentida del Patrón. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos saber un poquitito sobre la historia. Primero, de La Consentida del Patrón, y bueno, ¿cómo llega a tus manos? Bueno, en realidad no soy el propietario total de La Consentida, sino que soy un socio. La Consentida es de un amigo que se llama Enrique, Enrique Sánchez, se abrió hace 8 años, se abrió con el espíritu de hacer una parrilla que tenga, básicamente sea un lugar de reunión familiar y de amigos. Hace poco tiempo después de pandemia, cuando se reabre todo, Enrique me llama y me ofrece que me haga cargo de La Consentida y empezamos a rescatar todos y a recuperar el espíritu de lo que era La Consentida, ¿verdad?, como parrilla, y aparte ir adicionando ciertos platos que recuerden a nuestra infancia, tiempos pasados y compañía, ¿verdad?, y platos icónicos que fueron icónicos en la gastronomía paraguaya en la antigüedad, pero que hoy en día están un poco olvidados, entonces volver un poco a eso. ¿Como cuáles? No sé, no sé si puedo mencionar algunas marcas que ya no están más, no sé, algún bife a lo pobre que había antes en algún restaurante famoso, una milanesa a lo pobre, algunas milanesas rellenas de ciertos otros restaurantes y todo eso, y darles nuestro toque. Claro, la identidad de La Consentida. Una identidad de La Consentida. Y también eso va de la mano con lo que es el espíritu en sí, el local, que es básicamente un restaurante museo, ¿verdad?, hay mucho arte, muchos recuerdos, muchas cosas antiguas, recuerdos familiares de Enrique que están ahí exhibidos, y en nuestro bar, que es un ambiente aparte, que tiene otro, no un espíritu diferente porque están viendo un espíritu de reunión, pero es un espíritu más festivo y está más dedicado a lo que es nuestra pasión paraguaya, que es el fútbol, ¿verdad? Y están todos los recuerdos de las camisetas de los clubes, con autógrafos de los jugadores, camisetas de Maradona que están ahí exhibidas con la firma de él. Ay, hay que venderla porque eso sí, estoy pensando en lo... La última camiseta de Maradona se vendió por más de medio millón de dólares. Y está hasta firmada por él de un partido homenaje de él. Imagínate, bueno, fue la camiseta donde Diego mete el gol con la mano, ¿verdad?, ante los ingleses, y al que le mete el gol le dio la camiseta o algo así, la vendieron por más de medio millón de dólares, una locura. Sí, carísimo. Por eso puede haber una sorpresa. Por ahí, quién sabe. Pero para mí, entre tanto, para admirarla, para ir a recordar todos esos capítulos de la historia del fútbol. Claro, y es justamente lo que hacemos. La gente entra y empieza a descubrir la consentida, y a veces hasta nos saca tiempo de cocina y empezamos a mostrar todo eso. Todas esas reliquias. Esa experiencia, sí, lo que decimos nosotros, entre nosotros, la experiencia de la consentida, ¿verdad? Porque básicamente es ir a un museo. Qué perfecto. Y bueno, y ahora, con tu incorporación también, trayendo algunas cosas de antes. Sí, buscando, o sea, investigando primero y buscando, ¿verdad? Yo, gracias a mis padres y todo eso, cuando desde chico pude recorrer restaurantes y todo eso, y hay sabores que me fueron marcando justamente por mi afición a lo que es la comida. ¿Y tus padres tenían restaurantes? No, 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 no. Eran solo aficionados a comer. Siempre salíamos a comer en familia, a buenos restaurantes. En realidad éramos fanáticos de donde haya buena comida. Entonces íbamos desde el restaurante más humilde hasta el más caro, vamos a decir. Tuve la suerte de poder conocer eso y hay muchos sabores que se me quedaron y eso es lo que estamos tratando de replicar. ¿Y eso crees que dio tu pasión también para meterte a la gastronomía? Y la gastronomía en realidad me viene, creo que ya lo tenía adentro, pero empieza con mi mamá, ¿verdad? Hacía las mejores vilanesas del mundo. ¡Ah, qué rico! Y ella siempre me decía, aprendí a cocinar porque el día que te vayas a estudiar al extranjero, tenés que cocinarte. Tenés que cocinarte vos solo, tenés que manejarte vos solo. Aparte de eso tenía una tía abuela, la tía Lidia, que era descendiente de italianos y hacía unas pastas, los sábados hacía unas pastas que eran un sueño. Yo me embelezaba viéndola cocinar porque vivían a media cuadra de casa. Entonces yo iba, hablaba con ellos, estaba ahí y eran básicamente mis abuelos paternos ellos. Entonces siempre los vi cocinar a todos. Y a mis tías, que eran sus hijas, también estaban, cocinaban, hasta ahora cocinan como los dioses. Y ahí también entró el bicho. Y ahí aprendí, y ahí me entró el bicho. ¿Cómo fue la pandemia? Si bien dijiste, bueno, al término de la pandemia, o bueno, todavía no termino la pandemia, lo sabemos, pero al término de toda esta explosión de encierro, vos te metés de lleno a la consentía del patrón. ¿En qué época? Y en realidad entró la consentía del patrón a principios de este año. Bueno, empezamos a hablar con Enrique. Ya nos conocíamos con Enrique. Con Enrique ya habíamos hablado mucho tiempo antes, hace como cuatro o cinco años atrás. Yo estaba en otro local que vos conoces. Sí. ¿Verdad? Y... Los mejores sándwiches del mundo, diría yo. Pero se fueron contigo. Ahora van a aparecer. En la consentía. Y bueno, entonces, me llama él, me dice que quiere hacer el tema de empezar a levantar todo de nuevo por el hecho de que ya empezaba a disminuir todo el tema de la pandemia, que oficialmente no terminó todavía. Y me embarco. O sea, empiezo a pensar, me muestra, yo ya conocía el lugar. Y como, no sé. Y se salió el amor. Me picó el bichito y... Claro, hacia allí. Y ahora, y ahora empezando. Qué lindo. Y bueno, ¿cuándo viene toda esta innovación que me contás? No sé si se puede decir la parte del bar. Sí. Bueno. La innovación viene ahora con el tema... Empezamos los primeros meses a abrir, a hacer de que la gente sepa de que estamos abiertos de nuevo. Y de paso, al mismo tiempo, formar el personal. Porque es muy importante, personal de servicio como personal de cocina, encontrar los indicados. Ya formamos un buen equipo. Y ahora estamos básicamente en lo que es hacer realidad los platos. Las pruebas. Prueba y error. Prueba y error. Bueno, formando un menú, que más o menos a finales de este mes sale, se va a presentar con una cata, con una importante distribuidora de vinos, que justamente hizo una alianza con nosotros y vamos a hacer una cena madridaje donde ellos van a presentar sus vinos que van a estar con parte de nuestro menú. Y ahí de paso también presentamos el resto del menú y todo eso. Así que toda esta innovación hacia fin de mes. Hacia fin de mes. Este gran cambio en la concentración. Y lo del bar que te habíamos comentado, lo del bar, vienen los sándwiches antiguos que conoces. Vamos a ir a meterlos todos. Hay algunos nuevos que vos no vas a conocer, pero que tal vez van a... Pero que voy a ir a conocer. Pero que vas a recordar porque van a tener una vuelta de tuerca porque van a conservar el espíritu de nuestro restaurante, que es parrilla. Entonces, sí o sí, algo tiene que pasar por la parrilla. Me encanta, riquísimo. Así que este fin de mes es el lugar obligado que tenemos que ir. Y estás invitada para cuando quieras, ya sabes. Por favor, por favor, que me quieras comer esos sándwiches que desde que saliste, o sea, que vendiste esa parte, nunca fueron igual. Y la vendiste con las recetas, pero yo para mí, la mano... No vendimos todas las recetas. Y ahí está, el mío no vendimos. Somos los propietarios de las recetas. Me encanta. Bueno, pero toda esta innovación y todo eso que se vendrá. ¿Y cómo fue el primer cuatrimestre de este, el 2022? Y está bastante lento. El mercado está bastante, bastante lento. La gente está con, vamos a decir, saliendo del problema... Claro, una recesión que nos... Una recesión bastante grande, pero dentro de todo estamos bien, ¿verdad? No podemos pedir más, pero la idea era justamente estar ya en training, y estar bien preparado para cuando realmente esto empieza a despegar. En las últimas semanas sí, yo le culpo un poco a la situación política, hubo un poquito más de retracción otra vez, pero yo creo que va a pasar. Una vez que se definan ciertas cosas, esto pasa. Como siempre, que, bueno, años de preelección, bueno, también una elección interna, que también eso... Genera incertidumbre, la gente no invierte, no gasta, espera, piensa más. Sí, a ver qué va a pasar. Eso es normal, eso es normal. Y esperemos que lo que sea electo sea lo mejor para este país. Y ojalá. Y no para el bolsillo de ellos. Exactamente. Solo eso podemos decir. ¿Dónde está ubicada la consentida? La consentida está ubicada en Antequera, esquina Ortiz Guerrero. Ortiz Guerrero es el callejón que está entre Teniente Fariña y República de Colombia. Perfecto. ¿Reservas también se pueden? ¿Ya tienen redes sociales? Tenemos una página en Instagram, ahí está el link que ha dado el teléfono para las reservas, sin ningún problema. La consentida del patrón. La consentida del patrón, guión bajo PI en Instagram. Genial. Miguel, te agradezco que nos hayas visitado, te esperamos siempre. Y bueno, vamos a ver, fin de mes será el día de los sándwiches. Allí estaré. El día del menú. Para mí son los sándwiches. Ah, bueno. Y del menú. Te agradezco la invitación y cuando quieras les esperamos por la consentida siempre. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor.